Otra chimenea más que vamos a hacer aquí. Ahí estamos. Esta te da la piedra. Esta primero. Ahí estamos, nos vamos poniendo el otro chimeneo. Iba quedando esta chica esta chimenea. ¿Esta? ¿Ves? 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 Esta es la otra chimenea. Esta es la otra chimenea. Hoy mismo la ponteamos. Van a ver cómo quedó, amigos. Así quedó la otra chimenea, amigos. Limpiecito el suelo. Hay que ponerle algo ahí. Así quedó.